Mi nombre es Flavina Náñez López, tengo 13 años y pertenezco a el TEL Literario César Vallejo de San Antonio de los Baños en la provincia de Temisa en Cuba. Hoy voy a leerles dos de mis poemas. Un poco más, vamos, sonríe un poco más cuando las rabias se acumulan en tu garganta, cuando las costuras se abran y las heridas frotin. Sonríe y aguanta las pedradas, las penas, el rechazo, el asco. Sonríe cuando el mundo te dé la espalda, cuando las máscaras callan y la risa sigue tus oídos. Sonríe y aguanta un poco más las agujas que se clavan en la piel, las miradas que arden sobre los errores, las palabras que se graban en las grietas. Sonríe y aguanta, solo un poco más. 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 Sonríe y aguanta, solo un poco más.